...caso acerca de la pirotecnia porque en los últimos meses había sido novedad, al menos la intención que tenía el gobierno de presentar un proyecto para prohibir todo tipo de pirotecnia, al menos desde el ámbito privado. Desde las empresas habían salido a advertir que existe ya una ley que las regula, que no pueden utilizar fuegos artificiales en cualquier época del año, nada más durante Año Nuevo y Navidad y una o dos horas. Bueno, lo cierto es que producto de quizás los incidentes con algunos animales, con el uso de petardos, surgió nuevamente esta idea y se va a concretar en el día de hoy porque se presenta en la legislatura un proyecto para prohibir la pirotecnia de la mano de la diputada provincial radical Beatriz Varela. Algo de lo que se viene hablando en el gobierno provincial desde que asumió Alfredo Cornejo esta intención y que quizás de manera paulatina ha ido tomando forma porque primero fue en algunos municipios restringir la venta pormenorizada en algún sector, solamente permitirla para grandes eventos. Bueno, de a poco se va llegando al objetivo máximo que es la prohibición total de la pirotecnia. Claro, y quizás otro de los causales y una de las razones importantes que menciona el Ministerio o la Secretaría de Ambiente tiene que ver con aquellas personas que padecen de autismo y cómo sufren los momentos en que la pirotecnia está en boga, es decir, en Año Nuevo, en Navidad y los días previos son muchos los ruidos que se escuchan en el marco de los fuegos artificiales. Bueno, vamos a ver esto cómo repercuta, seguramente en el ámbito privado tenga algún tipo de cuestionamiento o alguna crítica, pero en general hay consensos para terminar de aprobar esta ley, sobre todo en el ámbito ambientalista.